amigos qué tal bienvenidos a todos a san juan adentro tu canal favorito de vídeos en las redes llegamos hasta la escuela beruti en el departamento de rawson para realizar un trámite que se ubica en calle 6 y labrador en colonia rodas en el departamento de rawson en san juan argentina y nos llamó mucho la atención el gran tamaño de las nubes ubicadas entre la sierra chica de sonda y el cerrillo barbosa nubes gigantes que venían desde el sur hacia la ciudad de san juan y y y y y y Recuerden que pueden colaborar con el canal San Juan Adentro tomando un tecito en la página web tecitoapp.sanjuanadentro y verán videos privados y exclusivos También recuerden que no deben olvidar de poner me gusta, de suscribirse y compartir los videos del canal San Juan Adentro San Juan Adentro Podés colaborar también con el canal San Juan Adentro depositando cualquier importe en la cuenta de Mercado Pago al teléfono 264-447-691 Dale, animate, animate y suscríbete vos también a San Juan Adentro Ponle me gusta a los videos y compartilos con tus amigos San Juan Adentro Tu canal favorito de videos en las redes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video